Música Parece ser aquí que el amigo Juan encontró el primero del día Música A ver, vamos a ver que encontró aquí el amigo Juan Wow, Juan Órale Y está quebrado Wow Pero es un trabajo muy fino Aquí está este Wow Bien, bien, bien Y nos dice que por acá está el otro Vamos a ver Wow, Pepe Está mano, qué bonito cerrucho Wow Wow Esta es una pieza muy bonita, Pepe Sí, ¿verdad? Sí Wow Mira nomás Está mano Amigos La primera de Coyote Vamos a ver Wow Esta es una hermosa pelona Casi siempre Las pelonas Tienen estrías Pero hay excepciones Como estas Que no la tienen Las manos de Metate Nunca faltan Amigos Wow Muy bien Allá viene el amigo Pepe Llegando Vamos a ver que encontró Nuestra primera parada Esto se lo voy a enseñar Con el amigo Pepe La primera parada Pero chiquete ¡Guau! Pepe ¡Guau! ¡Ja, ja, ja! ¡Uuuh! Esta pieza De basalto Está hermosa ¡Guau! Bueno Amigos Yo creo que esta es una cruza Es una cruza entre Agustín Gary Tiene Sí, está rara Tiene de varias puntas Está muy rara Sí Me llamó la atención Y casi la pista ¡Guau! Pepe Esta Esta Stockton Está bonita Mira ¡Guau! Está completita Es una maravilla Esta punta Y estas dos Que las encontró temprano Cuando llegamos Cuatro buenas piezas Del amigo Pepón Y estas son las dos piezas Que encontró Su amigo Coyota Aquí el amigo Pepón ¡Ja, ja, ja! Está disfrutando De unos sabrosos burritos Vamos para Nuestra segunda parada Amigos Amigos, amigos La primera De la segunda parada ¡Guau! Es una Agustín Grande Amigos ¡Guau! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, ay, ay! Tiene fracturado Uno de sus hombros Es una bella punta Amigos El punto más débil De la punta Agustín Son sus hombros Amigos Continuamente Encontramos Punta Agustín Que tienen quebrados Sus hombros Siete mil A cinco mil años Amigos ¡Guau! 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 Vamos iniciando En este lugar Y ya me encontré La segunda Amigos ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, ay, ay, coyotito! ¡Ay, ay, ay! ¡Guau! Está en la arena ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, coyotito! ¡Ay, ay, ay! Tiene un lado Biselado Aquí me encontré Un perforador Amigos Mírenlo Eso ¡Guau! Es una bella Pieza Amigos Allá Amigos Pepe Creo que Encontró algo Amigos ¡Sálate pa'cá ¡Chuy! ¡Sale, vale! ¡Mírenlo más! Estápalo Estápalo Para que vean Lo que hay aquí Mira Ahí está Mira Parece Parece que está quebrado Pepe ¿Sí? Yo digo ¿Quién sabe? Tóplale Pepe Tú nunca le has soplado Órale ¡Ay, ay, ay! ¡Charro, Pepe! ¡Guau! El amigo Pepe Aquí le pegó Unas sopladas A esta Que encontró Amigos Es una Chulada ¡Guau! Pepe Nos saqué un 10 Con esta ¡Guau! Destápalo Destápalo ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ja, ja, ja! ¡Guau! Esto Sí está bello Pepe ¡Guau! Con estrías Amigos Miren nomás Qué belleza ¡Guau! A ver Cómo es la base Pepe ¡Guau! Es una base Convexa Casi recta Y la punta Completita Pepe ¡Pues era nomás! ¡Bienlo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, ay, ay! Amigos ¡Esta pieza Es De museo ¡Guau! ¡Esta belleza La hizo Un nativo Amigos Un nativo Huaycura De Baja California Sur ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Pepón! ¡Primín! ¡Primín! ¡Gracias! ¡Primín! ¡Ay, ay, ay! ¡Primín! ¡Aprimín! ¡Primín! 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 Gracias por ver el video.